¿Cómo ser artista callejero con Mike dos perillas? Chicos, no sé si alguna vez os habéis planteado hacer espectáculos de calle. Es mi vida, es una faceta súper importante y bueno, estuve en un taller con este hombre que le tengo mucho aprecio y aprendí un montón de cosas. Os voy a enseñar lo que no se enseña de los espectáculos de calle un día aquí en Valencia. Se ha grabado todo. Cada uno tiene como su material, su carrito, se organiza de la manera que cada uno ve. En mi ticaso es el baúl ese, ¿eh? Total. O sea, ese es old school de los buenos. El carrito mío llega al fin del mundo. El transporte y el material de un artista es de las cosas más importantes. Yo invierto constantemente en mi carrito, en altavoz, en micrófono, de todo. La verdad que damos un poco el cantazo, vayamos por donde vayamos. Estaba comentando, hay muchos escenarios en la calle y entre uno de ellos el metro. En América se pegan unos bailes, unos pedazos de espectáculos. Se puede hacer semáforos, terrazas, tren, metro, lo que quieras. Nosotros nos vamos a enfocar en plazas. Como la cosa va un poco de romper la vergüenza, salir de la zona de confort, os voy a ir presentando los miembros del grupo. Aquí mientras vamos de viaje. ¿Pero te nos ayudas a grabar? Primera, Paula. Hola. Paula, te toca aquí en medio del metro. Paula, dinos de dónde eres y qué es lo que haces. Yo soy alemana y francesa, pero no puedo hablar español mucho. Sí puede, sí puede, se le da bien. O sea, fuera excusa de idioma. Tanta vergüenza que tenéis por ahí, mirad. Fuera de su casa, de su país, sin su idioma natal. Todo el mundo puede hacer todo lo que quiera, es libre de hacerlo y ella tiene un carácter muy potente. Lo vamos a ver ahora en el espectáculo. ¿Sí o no? Sí. Olé. Tenemos un súper personaje en el grupo que tiene unas tablas que son increíbles. Ya estamos en el centro, chavales. Vamos a ver qué nos espera. Y vamos a ver si Guille puede salir de esta con sus tablas. Uno, otro, venga. ¿Tú te crees que se puede venir con esto a trabajar? Hombre, ahora vais a ver lo que hace. Es más, lo voy a presentar. Guille, ¿de qué va tu espectáculo? ¿De dónde eres? ¿Quién eres? Soy de Valladolid, me llamo Guille y el espectáculo va sobre todo de equilibrios y malabares. ¿Habías hecho calle antes? Un poquitín, hace tiempo. La verdad que es como volver a nacer aquí, hace como dos años que no hago calle. Es como retomar otra vez toda la rutina. Como retomar otra vez todo. Estamos en el primer punto, que es la plaza del ayuntamiento. Y nosotros tenemos permiso estos días que nos lo ha concedido un espacio de circo. Yo de normal estoy practicando mi espectáculo sin altavoz. La plaza es gigante, así que todo el mundo dos pasitos hacia delante y yo puedo no dejarme la voz. Que la policía no me ponga problema, porque aquí de normal no se puede actuar. Entonces bueno, estamos practicándolo a capela, pura voz. Hoy tenemos permiso, así que vamos a intentar hacer un par de espectáculos. Mario. Un micro y todo, hostia, que pro. Soy payaso pro, pro, pro. Venga, cuéntanos. Bueno, soy payaso, gracias Adri por lo de pro, pro, pro. A ver si... Bueno, vengo al taller de Maidós Perilla. Mi perfil es Trapo Producciones, por si alguien me quiere contratar ya solo por mi simpatía. Y aquí estamos. La convocatoria es el primer momento en el que hacemos el círculo de gente. Eso es lo más complicado. Eso y hablar de dinero, la gorra. Paula empieza, va a hacer ella el círculo de personas, la convocatoria, y no puede hacer su espectáculo completo porque tiene como un palo gigante que no se lo ha traído a la calle porque sería descaradísimo. No se consigue, si no lo conseguimos hoy, es un espacio, míralo, es un espacio súper abierto. Sí que está pasando gente, pero va a ser complicado. No te preocupes, vamos a jugar. Hemos venido a divertirnos. Lo de la cuerda me parece súper bien porque corta el paso y ya no deja que la gente senta por medio, que es algo importante. Caballero, ha perdido el niño. Caballero, ha perdido el niño. ¿Dónde está el bebé? Tendría que tener un contacto más con ellos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, voy a dar un convencio de un espectáculo sin miedo. Pan, ¿se pueden acercar un poquito, por favor? No les voy a comer. Se lo digo en alemán, se lo digo en inglés, se lo digo en francés, se lo digo en francés. Se quieren acercar, coño. Ya la peña está confiando en ella, ¿sabes lo que te digo? Claro, porque está súper tranquila. Claro, verdad. Es que ella tiene una estructura de normal que si la montara, imagínate, flipa aquí la peña en colores. Pasando demasiado tiempo sin preocupar nada. Sí, sin que... Sabes lo que te digo. Es el momento de arrancar, ¿vale? Buenos días, gente maravillosa de Valencia. ¿Podéis acercarnos? El espectáculo va a empezar. ¿Estáis listos para un espectáculo? Sí. Mejor. Era una prueba de cómo podíamos arrancar con un espectáculo en la calle. ¿Usted da clase y ya da categoría un espectáculo? Claro que sí. No, como este señor con la gorra. Está todo bien, pero había un momento en el que ya los tenías y a mí me ha faltado un poquito más de contacto. Chicos, Mike es el que nos da el taller. Soy Mique Dos Perillas, soy artista callejero desde el año 98. Al principio estuve trabajando con un dúo cómico que eran los Trifulkers. Nos separamos. El truco del pincho. Y una de mis funciones en esta vida es rellenar la calle de artistas callejeros. De adelantar el trabajo y experiencia para gente de todas las disciplinas artísticas que quiera ir su trabajo a la calle. Claro, porque la calle puede ser una tortura o puede ser una maravilla. El escenario más antiguo, si algún día muere el teatro, que esperemos que no, morirá en la calle también. La calle es muy mágica. Sí que es cierto que hay días muy malos, pero hay días muy buenos y esos días buenos no los cambio por nada en el mundo. Se puede vivir del arte de callejero, ¿verdad? Se puede vivir. Si quieres hacerlo, hay constancia, feeling con la calle. Es el escenario ideal, sin duda. Y dentro de cinco minutillos. Era una constante práctica. O sea, de nada sirve la teoría si no nos ponemos a intentar. Al principio era duro, pero al final del taller todos acabaron haciendo su corro y su espectáculo. ¡Muchas! No, mira. Es que vamos rápido, disculpa. ¿Cómo lo ves? Horrible. Por donde ibas no lo estábamos consiguiendo. Sí les conseguí la confianza de alguien al principio. Bueno, cuando consiga la confianza de uno, vamos a por el siguiente. A ver chicos, me toca a mí, pero es que yo tengo el móvil para usar la música. O sea, ¿qué hago? No me puedo grabar. Le preguntaré a alguno de los chicos a ver si alguno puede grabarme algo. La verdad, yo en principio no tuve problema y pude corregir la disposición del espectáculo, que la gente de atrás, por ejemplo, estaba demasiado atrás, bueno, tenía fallos. Bueno, era el turno de Mario, que tiene un pedazo de espectáculo y tenía muchas ganas de verlo. Y tú no puedes hacer estos seguimientos con un vaquero y con un buzo, creo, con una capucha. Si eres de payaso o tú vas vestido con un traje, tienes una licencia. Voy a empezar, voy a empezar con un espectáculo, voy a presentar un espectáculo que se llama La Película. Conseguir dos o tres al principio, dos o tres. Chicos, ¿quieren que comience? Vamos a gritar un poco, bueno, lo que se te ocurra, todo vale, pero tú tienes que tener confianza en ti. Han pasado muchas cosas, recopilamos. Por un lado, estamos hablando del vestuario, importante, a mí también me fallaba, me tenía que encontrar una equipación coherente a lo que es mi espectáculo. Confianza en uno mismo, súper importante a la hora de hacer un corro y coger confianza con las primeras personas. Chicos, nos hemos venido a la playa, hay más turismo. Entonces Paula esta vez tiene ventaja. Es que habla todos los idiomas. ¿Qué hablas, Paula? Hablo inglés, francés, alemán, español, y alés. ¿Estás nerviosa? No. No, bueno, un poquito de café. Para ponerme nervioso. ¿Hay gente? Sí, hay gente. Esta vez Paula no tuvo ningún problema, porque puso un temazo que la gente, vamos, se animó directo. Mientras era Guillermo quien se preparaba, porque Paula no tenía espectáculos principal, así que... Ahí va. Ahí, ¿no? En ese momento todo el público, desde esta señora hasta otra vez de esta... ¡Aplauden fuerte! ¡Redoble! ¡Redoble, señores! ¡Señora, mírame! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos aquí esto! ¡Vale! ¡A la cabeza! ¡Bueno! ¡Woo! ¡Señora! Si yo digo, ¡Ib, Ib! ¿Vosotros lo decís? ¡Hurra! A ver, ¡Ib! ¡Hurra! Muchas gracias, novia. ¡Una por aquí! ¡Y diez! ¡Señora! ¡Woo! ¡Vale! Y aquí es cuando Guille y Paula sacan sus primeros espectáculos. ¡Qué contentos que nos pusimos! ¡Gracias! ¡Joder! ¡Gracias! ¡Cómalo! ¡Ahora cómo paro! ¡Miradome que si pusimos todos una gran familia! Mario no se quedó atrás, también sacó un par de espectáculos y al día siguiente, que también salimos a actuar, pues lo pudo hacer también perfectamente. Y muchísimas gracias a todos y todas vosotras por quedaros en este momento en el que podríais haber estado haciendo otra cosa, pues ya... ¡Gracias! 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 Tuviste buenos gustos, eh. Los malos los tuvo ella. Buenas bromas. En conclusión, fue genial. Pude aprender un montón de cosas que me las guardo para mí. Simplemente quería compartir un poco la experiencia de lo que fue un fin de semana como artista de calle. A veces hago parkour, a veces hago espectáculos de calle. Entonces, decidme si os mola este tipo de contenido. Os estoy leyendo en los comentarios. Gracias por ver el vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!